Hola a todos, soy Jorge Nuevengo y para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros, con el gancho, para que disfrutéis un poquito de la magia. Así que voy a pedir, tú que estás ahí, coge una, a nuestra cámara, coge una, mírala y que la veas bello. ¿La tienes? Sí. Ponla arriba y voy a pedir, pon tu mano y para que ellos lo sientan y lo disfruten, os la voy a enseñar, que la veáis bien. Y sobre todo, voy a pedir que pongas la mano encima, dure medio segundo y haga este gesto con la jota y yo haga así, para quedarme con tu siete y mira ahora. Espeso. Pues espero. Hasta pronto.